Yo me vale taxi, yo, 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 yo me vale taxi Y ya sabe de todo, 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 todo 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 En el taxi, la conocí caminando por un barrio Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y choquemos el taxi Y era el chofer El que dijo, joder, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, brisa Que dura, dura, con tu culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, si, hace vino La conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró